No te asombro porque he vuelto y me miras asustada Lo pensé tranquilamente antes de volver aquí Y aunque estoy en mi derecho, no he venido a hacerte nada Nada más que a preguntarte que tenías que hablar de mí Vos sabés que yo no he sido ni un cobarde ni un malvado Sin embargo todos dicen de lo que yo nunca fui Y lo peor, lo más terrible, lo que me tiene amargado Es que seamos quien siembra lo que dicen por ahí ¿Quién te puede haber querido? Tanto, tanto como yo Vos sabés lo que yo hice para hundirme el olvido Por tu amor, tu mal amor Si te queda un resto de alma por lo mucho que sufrí Contéstame así de frente, cara a cara y francamente Que tenés que hablar de mí Yo me fui y a nadie dije lo que hubo entre nosotros Yo sabía el cliente hacía para mí y para vos Porque la desgracia de uno es la risa de los otros Y yo no quise que nadie se burla de los dos ¿Quién te puede haber querido? Tanto, 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 tanto como yo Vos sabés lo que yo hice para hundirme el olvido Por tu amor, tu mal amor Si te queda un resto de alma por lo mucho que sufrí Contéstame así de frente, cara a cara y francamente Contéstame así de frente, cara a cara y francamente Que tenés que hablar de mí No sabés cómo te quise Que tenés que hablar de mí ¡Bravo!